¡Gracias! ...con 114 meses de edad y un registro de azotaba, es una hija de taquillero de Betania en consentida, su criador, Orlando Gómez Mejía, su propietario, Joel Goetz, ejemplar que pasa en Pesebrera. El Esmerdal, en Sabaneta Monta, Víctor Valdés, con el número 3 en su prueba individual, Duquesa de Mangas Bonitas. Agradecimiento a nuestros patrocinadores, Alcaldía Municipal, un nuevo comienzo por Saigano, Comento Equino. La Tienda de Compras Altos, señores caballistas, porque en el sur oeste ya tenemos Tienda Ecuestre, La Tienda de Compras Altos. Síganos en Instagram, La Tienda Ecuestre. Celupiña, Licor de Semel, Rolla en Cafe Bar, Brío, Caballo sin Brío no es Caballo, Sergio Zuguaga, Criadero Licor, Rubén Gómez, Ron Viejo de Caldas, porque los que prefieren la excelencia prefieren el Ron Viejo de Caldas. Sebastián Sierra, John Jairo Maravillo, Carnicería El Toro, Criadero Palo Negro. Los señores expositores que desean obtener los videos de sus ejemplares en competencia, Juan Carlos Wilches, Wilches Videos los tiene a disposición. ¡Gracias! 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 Número 4, Duquesa de Macas Bonitas. Su criador Orlando Gómez... ... por su buena presentación, la yegua número 3, y es tan amable. La yegua en esa comparación final que hice con la yegua que la va a superar. Esto es una competencia diferente a lo que fue la competencia regular. Acá la yegua bajo esa energía y la yegua no estuvo tan decidida como si lo hizo otra yegua. Ahora coloquemosla en el melópez si es tan amable. La yegua también ahí dio ventaja, la yegua no pasó de la misma manera que si lo hizo la otra yegua. Es el título de gran campeona reservada. Ahora movamos la yegua número 4, que fue una yegua evidente en esa prueba de calentamiento, que lo hizo con buena energía, con buen sostenimiento, con buena mecánica. Y ese galope que nos expresó en este gran campeonato, un galope claro, cómodo, suave, y con mucho gusto para ella, el título de gran campeona de trocha y galope. El gran campeonato, campeonato reservado y finalistas. Los caballos reproductores de la trocha y galope colombiano. Los caballos reproductores de la trocha y galope colombiano. Est inflammation, esto no tiene grado. Os caballos habitan los силos del colombiano. Los caballos habitan los habitanichts de la trocha y galope de trocha y galope opero. 공al podría destru facturación sobre pozid started y en el roster de Holy reagar.